Quería que nos cuentes sobre todo tu visión como trabajador de esta parte del área de internet y después como mendocino, cómo están viviendo esta situación. Bueno, vamos primero con la parte tecnológica y lo que estamos observando en las redes, más que nada en la donde yo trabajo, es un aumento en todo tipo de las comunicaciones. Tenemos aumento en lo que es tráfico de voz, en lo que es llamadas, en lo que es el trabajo en casa, en lo que son los distintos contenidos, como ser Netflix, YouTube, en los juegos. Y recomendaciones hay muchas, hay algunas que se pueden ser más fáciles de tomar y otras que no. Pero también creo que hay una visión, algo mío, un poco más humana de la red. Hoy la red estamos tratando de medirla no en cantidad de gigabyte, un término muy tecnológico, sino en la cantidad de veces que se usa para consultar cómo estamos, qué necesitas, en qué te ayudo. Yo creo que eso es bastante bueno y habría que pensar un poco en que daños en la red o falencias en la red deja incomunicado a personas y hoy por hoy eso es bastante problemático, ¿no? Poder pedir ayuda, saber cómo estamos, creo que nos acerca a todos y nos lleva a tratar de mantener el día a día la red lo mejor posible. Al menos eso es lo que estamos intentando. ¿En qué empresa trabajás? En Telefónicas Móvil, Movistar. Movistar. Estaba mirando algunas recomendaciones que hacen, ¿no? De conectar solo los dispositivos necesarios, o sea, y no usar 4K, por ejemplo. Sí, por ejemplo, justamente son varias las recomendaciones. Una muy importante que justamente los veo a ustedes a través de la transmisión digital. Tienen una posibilidad de usar o ver el canal en alta calidad y en baja calidad. Claro. Esto, aunque no se vea, en realidad se ve perfecto. Y es algo muy bueno. Se estuvo hablando con la gente de Netflix para reducir los contenidos y casi todo reproducirlos en SD. No en alta calidad, sino en baja calidad. Y esto se está transformando en un 25% de disminución en el tráfico de la red. ¡Wow! Es mucho, ¿eh? Sí, sí. Es bastante. O sea, a veces pequeñas acciones tienen mucho efecto sobre la red nuestra y sobre toda la red. Ahí justamente la publicación que estás poniendo dice, desconectá solo los dispositivos necesarios y desconectálos los que no uses. Es que un computador que lo estuvimos usando, bueno, sácalo de la red una vez que no lo uses más. Y podés un televisor, un Smart TV también. O sea, principalmente la internet para comunicarte, estudiar o trabajar. Eso es muy útil porque dejamos de usarla para cosas que no tienen mucho sentido. Claro. Evistá descargar contenido extenso. Y si es necesario hacerlo, intentar o intentar hacerlo en la madrugada. Esto también son horas en las cuales el tráfico en la red disminuye mucho. Acá podemos poner a los juegos, las actualizaciones, los sistemas operativos, las actualizaciones de los juegos. Todo eso de estarlo así en lo posible para un horario donde se use poco. También habla de evitar las retransmisiones en streaming en 4K. Eso es lo que vos comentabas recién. Eso influye mucho. Es muy pesado una tráfica, muy pesado. Digamos, ocupa mucho dato, mucho servicio de la red. Y bajarlo a una calidad que se pueda apreciar o se pueda entender perfectamente sería muy bueno también. Eduardo, vos ayer me... Sí, señor. Perdón. Ayer me comentabas en porcentajes, porque eso ilustra mucho cuando uno habla por ahí de números. Sí. El uso que había notado usted, o el abuso que había notado usted de la red o de los datos de internet, como quiera llamarlo, para que la gente entienda. En los horarios, me decía que se había prolongado el horario de uso límite, digamos, ¿no? Sí, normalmente toda red tiene una curva de tráfico que en el día va variando. Aumenta en algunos horarios y disminuye en otros. Nosotros normalmente la curva de tráfico disminuía después del mediodía y a primera hora de la mañana. Lo que hemos notado, lo que se está notando, es que esa curva es más pareja y el tráfico es más intenso o tiende a un nivel más estable durante casi todo el día. O sea, tiene sus picos. Hay horarios en donde hay sus picos y sus bajas. Pero la parte plana de esa curva hoy no la tenemos como antes, está bastante más arriba. En cuanto al porcentaje del uso de las redes privadas virtuales, que habitualmente se emplea para hacer trabajo en casa, ha aumentado un 35% aproximadamente. El uso de Skype, que eso sirve para hacer videoconferencia o estar intercomunificado, ha llegado casi a un 600%. En otros casos, el uso del consumo de juegos o gaming está en el 100% de aumento. Va subiendo y va bajando. El uso de Netflix, de YouTube, está en un 20%. El uso de plataformas de contenido ha aumentado un 30%. Para darse una idea, el consumo que hemos tenido, que se está mostrando a nivel nacional en toda la red, es de aproximadamente 2,5 hacia 3 terabytes por segundo. Eso es muchísima cantidad. Para que tengan una idea, todos estamos acostumbrados a los pendrives, al uso de pendrives. Un pendrives de 16 gigas, gigabyte, es mucha información la que podemos guardar. Lo que yo te estoy hablando serían, estás llenando, estás haciendo pasar por la red, aproximadamente 160 pendrives por segundo. Ok, por segundo. Sí, esto hablando de todos los distintos servicios que se emplean en una red, ¿no? No solo de una, sino en general. Si bien esto parece abrumador, pero la red está, o al menos la donde yo trabajo, está preparada para absorber este cambio de tráfico, que es importante. Con permiso, Eduardo, te habla Marjuli. Un gusto compartir. Con todo esto nos haces reflexionar y mucho, porque también acá la toma de conciencia es, bueno, es primordial. Estar todo en modo ahorro, ponernos tipos ecológicos, pero también nos vemos ante una realidad. ¿De pronto, si está bien en la compañía que trabaja, puede dar respuesta, pero hay otras que a lo mejor no, y esto puede colapsar de un momento a otro? Sí, eso no es algo que se descarte. Igualmente, cada localidad tiene su particularidad. Algunas podrán tener un sistema menos eficiente, una red menos eficiente en algún momento. Eso es así, es inevitable. Los centros urbanos de mayor densidad tienen una red un poco más mejor preparada para absorber estos cambios. Estaba reflexionando sobre lo que nos contabas, ¿no? Y que, la verdad que yo soy tan ignorante de todas estas cosas, y que puedan saber, bueno, la red se está utilizando para esto, para aquello, para lo otro. Qué importante es para la gente que sepa. Y me quedo con esa partecita como esa mirada más humana de la tecnología, ¿no? El hecho de mantenernos conectados, es decir, vos con tu mamá, con la tía Elsa, ¿no? Es decir, la estás protegiendo porque tiene una edad avanzada, y puedes, a través de la red, la puedes hacer una videollamada, estar en contacto. A lo mejor nosotros con familiares que estamos más lejos, que estamos en otras provincias, que estamos en otros países. La tecnología hoy nos brinda esa mirada más humana que nosotros siempre recalcábamos anteriormente que nos había alejado de nuestras relaciones. Hoy nos está acercando. Me gustaría que nos cuentes cuál es la mirada del mendocino, del tema de estar tan cerca, así como nosotros estamos cerca de Paraguay, de Brasil, que estamos muy metidos ahí en una cuña donde todos nos bombardean. Ustedes también tienen un paso muy frecuente y una comunicación, una alta comunicación con Chile, que hace poco también entró a ser un país de decir que si venís de Chile tenemos que cumplir con el protocolo. Así que nos gustaría que nos cuentes tu mirada como un mendocino, ¿no? Sí, hoy uno de los temas que me gustó, una nota que estuve leyendo, era cuidemos la red para que estemos conectados. Con respecto al aislamiento o al contacto con Chile, ya el gobernador dispuso hace varios días el cierre de la frontera. Eso un poco ayudó a que el aislamiento se tomara de manera temprana, que ha sido una de las medidas más importantes que hemos tenido. Por otro lado, quiero comentarles que según el Ministerio de Salud de la Provincia, en Mendoza son cinco los casos confirmados. ¿Cinco ya? Sí, 22 casos. ¿En el día de hoy? Sí, en el día de hoy. Sí, ya viene hace dos o tres días que son cinco casos confirmados. No ha aumentado y hay muchos que ya se han descartado como que eran sospechosos y se han descartado. Particularmente en la provincia el acatamiento ha sido alto. Más o menos anda en 500, 600 detenidos por incumplimiento de las disposiciones. Sí. Y se han tomado varias medidas. O sea, yo no he salido hace ya varios días que estoy en casa. Tengo la particularidad de poder hacer teletrabajo, quedándome en casa, seguir viendo mis actividades diarias. Solamente salí una vuelta a comparar algunas cosas que hacían falta, pero nada más. Y realmente el siguiente día que decretaron la cuarentena, sí hubo mucha gente que se volcó a los supermercados para hacer sus compras, colas muy largas. Pero con el tiempo, con los días, ya eso se atenuaba. Hoy estaba viendo imágenes en uno de los diarios locales y muestran la ciudad bastante desolada, digamos, muy artísticas las postales que tenemos de lugares de concentración o calles que normalmente tienen muchísima actividad. Algunas herramientas que están usando acá, por ejemplo, en los distintos municipios, la municipalidad de Capital ha puesto a su gente con el lavado de las veredas, con lavandina o con algún elemento que ellos consideran. Y otro es la desinfección de los colectivos. Por ejemplo, en la Plaza Independencia, algunos se paran, sube la gente de la municipalidad y hace un proceso de desinfección. Y así, en cada lugar, están tomando medidas especiales o un poco más allá de lo que dice el gobierno, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo puedo, o sea, si yo hago ese control que me decías en el tema comunicación, digamos, apagar lo que no estoy usando o desconectarme lo que no estoy usando, etcétera, ¿puedo hacer más rendidor la Internet en mi hogar o estoy solamente haciendo una acción colaborativa con el sistema, digamos? Lo que se busca es la solidaridad, ¿no? Si uno puede evitar hacer uso extensivo de la Internet en su hogar, va a poder que otra persona pueda comunicarse o pueda bajar la información que está necesitando. Si es más rendidor o no en tu hogar, a ver, pongá, tenés tres televisores bajando una película y en cada uno estaría una película distinta. Usemos este tiempo y veamos en una sola la misma película, en un solo televisor la misma película, veámosla en familia, disfrutemos esto que de alguna manera se nos está brindando. Correcto. Correcto. ¿Crees que esto va a crecer? Porque el otro día miré, España, por ejemplo, había crecido en el uso del tráfico 80%. Vos, digamos, en Argentina, según 30, estás diciendo, ¿no? Más o menos. Sí, depende del servicio que se esté evaluando el crecimiento del tráfico. Un 80% es algo muy generalizado. Bueno, habría que ver qué servicio estás usando en ese momento, qué servicio estás midiendo. Mi visión es, sí, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo porque la gente va a necesitar comunicarse, la sociedad necesita saber cómo está el ser querido, necesita bajar información, necesita de ustedes, de la información que nos dan, de las noticias del día a día. O sea, que el tráfico va a seguir creciendo. Y hay que empezar a verlo de otra manera. El tráfico es, hola, como decía al principio, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo sigues? Es interesante. Bueno, ¿están con temor, con cuidado ahí en Mendoza? Yo creo que la gente está, el temor es el temor que tenemos todos frente a algo que no conocemos totalmente. Pero teniendo las precauciones o los cuidados que nos indican, se va a salir adelante, eso no me cabe duda. Bueno, buenísimo. Mario. Bueno, muchas gracias Eduardo por escucharnos, por responder nuestras preguntas y bueno, le mando un abrazo grande para todos ahí. Cuídense, cuídenle a la Elsa, que seguramente quiere salir a sus clases de folclore, pero hay que tenerla guardada. Le mando un cariño grande y gracias por atendernos, Edu. Gracias, amor. El cariño es mucho, por lo saber. Sabes que tu madrina es así, no se puede quedar quieta, pero bueno, lo estamos logrando y lo importante es que ella lo entendió y se está cuidando mucho. Yo les agradezco la comunicación, les agradezco su labor y sigan manteniendo a la gente con información día a día. Muchas gracias. Mande un vino desde allá, ¿eh? Por favor, que sean tres. Seguro. Gracias querido, un abrazo.